Hoy voy a maquillar, pero sin saber maquillar. Convencí a un amigo, a.k.a. Kino, para que me deje maquillarlo, y por eso fuimos a comprar un poco de maquillaje, y voy a hacer que quede divina. Claramente no sé maquillar, de hecho, no sé para qué sirve cada cosa, pero con la ayuda de un poco del chat y un poco de mi intuición, creo que lo podré hacer bien. Quédese hasta el final para ver cómo quedó, y si en realidad tengo habilidades natas para el maquillaje. Recuerden que hago todo esto en Twitch. ¡Eh! ¿Qué hace Kino? Bueno, acá está al que voy a maquillar. ¿Qué tenés para decir? Tengo para decir que yo no quería hacer este video, pero como Ale me lo insistió, dije, bueno, dale, amigo, lo vamos a hacer. Voy a sacar mi dote de maquillaje. Vamos a maquillarlo. No sé maquillar, así que voy a maquillar sin saber nada. Yo supongo que hay que empezar. O sea, fuimos a comprar Forma City. ¿Se puede decir que compré un poco de todo? Sí, compraste un poco de todo. Compraste lo esencial para maquillar. Claro, compraste lo esencial. Así que vamos a empezar con... ¿Con qué hay que empezar, chat? Alguien que diga. La base, la base. Con la base. Ah, lo de maquillaje hacen así. Chicos, esta es la base que vamos a usar el día de hoy. ¿Cómo se pone la base? Te ponés un poco y me desparramás así. ¿Qué, pero te ponés toda la cara? Estoy bien, toda la cara. Yo no me lavé las manos. Ah, boludo, dale. Me siento un juguete, boludo. ¿Qué me diste jugando? Sí, estás jugando. Yo estoy acá. Voy a poner un puntito acá, un puntito ahí. No, madre, cualquiera. A ver si tengo pug en la cara, boludo. Desparrama rápido, guac. No, pero esto es repotente. No, boludo. No, vos me estás jodiendo. ¿Se desparrama con las manos, gente? Sí o no. Digan si sí o si no. No, parezco un boludo, eh. ¡No, dicen! Ah, ¿con qué va a ser? Se difumina. Ah, traigo un pincel. No tengo brochas. No tengo brochas. No, parezco un Simpson. Parezco Mero Simpson. Sácame esto. Sácame esto, pibe. Difuminen bien a toquecitos. Ah, boludo, es con la esponjita, es verdad. Lo único que tengo es esto. ¿Se puede? No, pero un pincel vos sos un volumen. ¿Se puede esto? Se puede, eh. Vale, boludo. Siento que me estoy afeitando. No, 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 pará. Pajero, ¿qué haces, boludo? Ahí va bien un boludo. Pero parece mayonesa. No, no, esto es un desastre. Eo, va a quedar hermosa. Eo, va bien, eh. Mirá, acercate un poquito a la cámara. ¿Está bien o no, gente? ¿Qué opinan, chat? Difuminale. No, no sé qué difuminar. Esto se piensa que es todo lo que... Pará, chicos, pará. No soy yo ya, eh. Difuminar ahí. Bueno, 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 bueno. Tampoco tanta caricia, pará. Me está haciendo así. Yo soy un bebé. Se reenojó, boludo. Amigo, me toco y me saco dos kilos de maquillaje. ¿Qué pasa si ves tu abuelo que está haciendo esto? No, mi abuelo me mata. Me dice yo, te voy a ir a la colimba, vos estás... Bueno, pará. Ahora, ¿qué se pone ahora, boludo? ¿Qué va ahora, gente? Lápiz labial, dicen. Labial acá. Tipo, se pone abajo y después hace así. Ah, pero vos re sabés, eh. Yo estuve estudiando un poco de manicure. Corrector, dicen que me pongas, eh. Labial es lo último, es verdad. Corrector, corrector. Corrector o polvo. Bueno. No tenemos corrector, boludo. Bueno, ya fue. Yo voy a hacer sin... Igual yo me veo y mirá. Sí, sí, sí. ¿Te aclaró la piel o no? Sí, aparte me hiciste acá que se me note más la carretilla, sí. ¿Viste? Mirá, lo hice bien. Pará, ahora voy a poner eyeliner. Delineador de ojos. No, bueno. Sí, sí, sí. Delineador. Tenés que mirar para arriba, eh. Porque esto va adentro, creo. Pero me va a meter el coso adentro. No, va tipo acá. Ah, no, me lo va a meter adentro. No, 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 pero tranqui, tranqui. Dale, boludo. No te asustés, soy maquillador profesional, yo. Ah, pará, no, no, pará, 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 pará. Con instinto lo cierro, boludo, yo qué sé. No, primero para mí va esto, eh. Esto es para resaltar las pestañas. Eso lo banco, eso lo banco. ¿Y cómo se puede...? Bueno, ya fue, yo lo hago. Tipo, metés que enrodar la... Metés que enredar. No, solo así o no. Vos cerró lo... Ah, pará, eh. ¡Ay! Pará, no pasó nada, boludo. Pero qué impresión, boludo, me tocaste. Ay. Ay, siento que se me levanta el ojo, boludo. Pará, no habrás, no habrás todavía. Voy a hacerte el otro. Pará, 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 no mire, no mire. Esto es cualquier cosa. ¿Quedó? ¿Quedó un poquito mejor o no? Sí, igual sí. Pará, igual. Te puse acá. No, 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 sos un parado, sácame. Sácalo, sácalo. No, 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 ¿qué haces? ¡Pero tú! ¿Qué haces? ¡Pero tú! ¡No, no, no, pará, boludo! ¡Para, tarado, no, no! No, me arruinaste todo, boludo. ¡Pero es una mancha, no! ¡Pará, boludo, pará! Amigo, pará, ¿qué es esto? ¡Pero es una mancha, no mames el dedo! Bueno, de última hacemos como que me pegaron. No se puede trabajar con un cliente así, boludo. Y ahora, delineador. Ya está. ¿Ahí, te duele? No, mirá mi cara de lombriz. Dale, boludo, abrí los ojos un poco. ¡Ay, me lo metí! ¡No! ¡No, no te lo toqué, dale! ¿Qué es eso? Me metiste, pero... Pero, boludo, ni entró. Parezco un mapacho. Voy a hacer un delineado piola, ¿eh? ¡No, se rompió! ¿Cómo que se rompió? Se rompió, ¿qué es esta pija, boludo? Claro, dijimos el más barato es una pija este, boludo. No, mirá que parezco, boludo. Ah, hay más, hay más. Va saliendo, mirá. Che, ¿esto es tóxico para el ojo? No, que va a ser tóxico para el ojo, boludo. Le va a ser un delineado emo, boludo. ¡Basta! ¿A verte? Ahora el otro lado, ahora. ¡Bueno, eh! ¡Ay! No, vos sos un exagerado. Pero me toca todo, me toca todo. No te mudas, no te mudas. ¿Sabés qué parezco? Parezco el cantante este que se llama. Youngblood, el que vino acá a Argentina. Evo, ¿vanca en este delineado? Es como emo o no. Lo dice emo style. Dame una monster. Siguiente, a ver. Tenemos más cosas que no sé qué son. ¿Qué nos falta hacer, boludo? Tenemos esto que dice que es Metallic Edge Shadow. ¿Qué es Metallic Edge Shadow? Creo que es un nuevo producto que sacó Shadow. Para mí es para acá abajo, mirá. No, 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 no. A ver. ¡No! Pero que sos un zombi, amigo. Pero amigo, no me estás maquillando vos, boludo. No, esto qué hacía, boludo. No, esto tenés que difumilar, hacer recimilar ahora. Lo difuminás ahí un toque y quedás como una princesa. ¡Quedaste cute, eh! Sí, la princesa de las ojeras soy, boludo. Más que cute, cutre. Yo creo que esto, creo que este, el rosa es para las mejillas ahí. Ah, ok, dale. Te voy a poner toda la nariz así. No, ya sé. Soy piñón fijo. ¿Pero qué es eso, boludo? Esto es aesthetic TikTok, boludo. Parejo crato. ¿Por qué no haces un video y tenés mil visitas? Amigo, ¿no estás bien? Bueno, mirá igual si hago así. ¡Ew, mal! Mirá la cámara. Bueno, yo no tengo nada más. El pintalabios, boludo. Bueno, ahora va el pintalabios. No saben, gente. Cuando fuimos al Farmacity, él, el hijo de mí, le dice... No, todo esto que estoy llevando es para maquillarlo a él. Me morí de vergüenza. Bueno, boludo. Me morí de vergüenza. ¿Por qué? ¿Te vergüenza maquillarte? No, pero yo qué sé. Me estaba mirando el guardia más serio. ¿Qué es esto? Ah, no, el error. No, no, pero no es una manteca que acabo, siento. Ok. Ahí está. Te hago la boca más grande, así. Como que tenés los huevos más gruesos. Pero me lo pasa por adentro de la boca, boludo. Me lo está pasando por adentro. Me lo estoy comiendo todo. Che, es un E-boy, eh. Ew, pará. De 1 al 10, ¿cuánto le dan? Parezco el de Montering, boludo. Para hacer mi primer maquillaje, de 1 al 10, ¿cuánto le decís? Un 1, esto. Pará, boludo. Esto es un 1, boludo. Mirá lo que parezco. Pará, pará. Pará que me faltan más cosas, boludo. Faltan retoques, creo yo. Voy a ponerte un poquito de esto. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Te bronceaste acá arriba. Vale, me parece que me bronceé. Está bueno esto, eh. Sí, ¿te gusta? Qué suerte tienen las chicas, boludo. Se pueden maquillar. Va, igual los chicos también se pueden maquillar. Pero nada, te cancelan. Che, hace 2 años y te mostraran que ahora estás así. No, me mato. Me mato, me mato. Y bueno, hace 2 años te muestran un buen apantallazo en el futuro y te muestran así. Y lo primero que haría es no juntarme con vos. Pará, mirá cómo terminé. No me muevas, pero me parece que me hay un pico, boludo, dale. No me muevas, boludo, me me cagás. Bueno, bueno, hacerme zoom de vuelta así. Yo me doy vuelta, pará. Mirá lo que soy, boludo. Vale con esto. Alto miedo ahí, mirá, con toda la luz así. No, boludo. ¿Qué parezco? Chef the Killer parezco. Bueno, buen maquillaje o no. Sí, amiga. A ver, querés decirle algo a los chicos y las chicas que van a terminar de ver este video. No, a los chicos nada. Y a las chicas, bueno, chicas como que andan... Pará, hace un edit, tipo así como que te pones un poco música y le decís una frase. Suscríbanse a mi canal de YouTube. ¡Ah, boludo! Algo mejor, algo mejor. Sí, sí, así como me ves mis pintalabios, va a quedar tus pintalabios también. Te quiero mucho, amor. Joda, 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 por favor. Continúa. Me quiero sacar toda esta pija ya mismo. Si te gustó este video, también te va a gustar este otro video en el que aprendo a tocar una canción en piano en menos de una hora. ¿Lo habré hecho? No lo sé. Yo te recomiendo ir a verlo para ver qué es lo que pasa.